saludos amigos en este vídeo les voy a presentar una herramienta que hice para facilitar el armado de la cerradura de pomo y bueno yo me vi en la obligación, en la obligación no, me vi en la necesidad digámoslo así de desarmar una cerradura porque, una cerradura como porque se le había partido una llave y no encontraba como sacarle la forma que encontré fue desarmándolo lo que sí es que me di cuenta de que para armarlo habían dos partes que eran incómodas una más incómoda que la otra y esto lo digo no sólo por mí que me pareció pero un poco incómoda sino por los vídeos de los cerrajeros yo no soy cerrajeros que al momento en dos momentos que tenía que armar dar pasos de armar la cerradura entonces presentaban se le ponía difícil la situación entonces vamos a hacer una cosa aquí está la herramienta no voy a mostrar muchas formas de esto en este momento sino al final al final al final voy a mostrar un diseño 3d de esto si en un programa libre y gratuito que se llama fricat esto estas piezas fueron impresas la primera versión de esta de esta herramienta por decirlo así la hice en madera y después le hice algunas mejores que aquí las que me condujeron a esto entonces voy a quitar esto acá vamos a suponer que tenemos aquí una cerradura de pomo que está desarmada parcialmente al menos entonces lo que hay que hacer aquí es de vamos a colocar la ranura esa que se ve allí en el cilindro ese lo que está girando coincidiendo con esto y luego esta pieza que es parte de lo que pero que una vez desarmamos vamos a colocarlo y si se y si notan allí en el centro del cilindro está como una paleta y si desde aquí bueno se ve ahí se ve aquí se ve porque y esa paleta lo vamos a colocar allí que se meta en esa misa ranura vamos a colocarlo así vamos a ver que coincide este con esto y pero además también nos guiamos de que la forma de esta parte de la de la pieza que acabamos a colocar esta forma de aquí es igual a esta forma de acá y entonces hacemos que coincide bien entonces hay dos cosas acá las ranuras deben coincidir y esta parte de acá también ahora viene el armado del carrito el carrito este tiene un par de piezas si recordamos de los vídeos anteriores entonces esto tiene que ir así piense que la forma de esto y la forma de esto se parecen bastante y lo colocamos allí y ahora este pero además tiene también un par de resortes estos resortes llevan unos extremos por aquí en esta parte de acá y otros extremos aquí el otro extremo va por acá el otro extremo de cada resort y esto va así tal cual le hemos orientado la pieza el pomo esta parte va hacia arriba y ahora viene aquí una de las partes incómodas de armar esta cerradura que no es la más incómoda y es colocar el carrito si colocar el carrito es una de las partes incómodas las partes incómodas entonces para eso vamos a usar esta herramienta pero también voy a usar esta de una vez y lo que voy a hacer es voy a colocar esta herramienta esta pieza esta pieza la voy a colocar así y con eso voy a tener cierta cierta comodidad voy a aumentar la comodidad y aquí estos resortes que van aquí y aquí entonces ya tienen una guía allí pero yo le voy a colocar otra guía con esos pernos que tiene la herramienta y voy a meter esto por acá estos pernos los coloco allí allí y ahora coloco los resortes el resorte aquí y otro resorte aquí cuidando aquí de que los resortes estén con su extremo en el saliente que está a propósito de eso pero viene a colocar se viene a colocar esta parte por supuesto estos extremos van allí y ahora lo que voy a hacer es voy a inclinar de a poco esta parte y verifico que los resortes vayan en donde tienen que ir por aquí y por aquí a lo mejor para ustedes es difícil de verlo aquí pero si están armando si le va a funcionar y ahora hay otra cosa la pieza está de aquí abajo tiene que estar así y aquí ya se colocó el carrito lo único que los resortes están haciendo cierta presión y si uno lo suelta es posible que se salga no queremos eso y ahora la siguiente el siguiente paso es presionar estos resortes para poder colocar esta pieza y seguir armando colocando esta pieza entonces esta sí es la parte más incómoda que le he visto los cerrajeros incluso cuando estaba armando también me pareció bien incómodo y para eso voy a ayudarme de una prensa aquí tengo esta prensa de acá lo que voy a hacer es abrirlo un poco y ahora apretar aquí entonces apretamos aquí esto y vamos a ver que así es como debe quedar para que sea cómodo colocar esto si no se hace como se ha hecho normalmente normalmente no como se ha hecho lo he visto que lo hacen en los videos aguantando el carrito con las manos presionando aquí pero es muy muy incómodo a mi me parece muy incómodo con esto ya tenemos la el carrito donde queremos la presión que está haciendo lo que están haciendo los resortes se está conteniendo con la prensa ok aquí esta prensa si la soltara venga vendría para acá se caería no quiero eso y le puse una caja que no sé una caja debajo de esta parte que no se ve en el video bueno y ahora que viene viene verificar que esto esté alineado como queremos ahí está ahí está vamos a ver aquí fíjense que si esto si yo tuviera que pasar este tiempo sosteniendo esto a lo mejor me estuviera maltratando bastante los dedos entonces aquí verificamos que esta ranura está como debe estar un destornillador más delgadito aquí esta ranura está como debe estar por supuesto esta pieza también está allí como debe estar y ahora debemos colocar esta pieza ok esta pieza tiene aquí tiene tres partes esta parte que es como una lámina es una lámina de ratón con una forma dada la forma esa que tiene y tiene este cilindro con esta ranura entonces tenemos que hacer coincidir esta ranura del cilindro con esta ranura de la lámina y esto y esta ranura tiene que coincidir con esta de acá pero además en la parte esta parte de aquí ahí lo vemos vamos a aguantarlo con la otra mano por acá a esa parte esta punta tiene que estar metida aquí ajá entonces vamos a recordar aquí un poco esta parte de acá esta pieza que estoy tocando y la que se le ve con el hueco es allí entonces eso se hunde y lo que voy a hacer es meter esta punta de allí meter esta punta de allí en el orificio de eso hundir un poco y después meter terminar de meter esta vamos a decir esta parte esta parte de acá entonces se pudiera meter completamente vertical no, no se puede meter completamente vertical hay que hacerle una inclinación así como está y ahora bajamos y cuando baje allí se metió abajo se metió vamos a verificar vamos a hacerlo de nuevo porque me parece que no quedó como quería vamos otra vez así otra vez repito si yo quisiera repetir esto que acabo de hacer con aguantando aguantando esto con las manos eso sería uff de lo más de lo más incómodo entonces vamos a verificar voy a colocar esta pieza en vez de colocarlo verticalmente la voy a inclinar un poco unos grados ahí y cuando la punta de esta entre allá voy a apreciar un poco para que haya espacio para que esta punta de aquí quede debajo de esa de esta parte de aquí está bien entonces venimos acá colocamos allí la punta de esta hay otra cosa también esto que está acá estos salientes deberían estar doblados un poco para que sea más rápido pero lo voy a dejar así voy a meter esta pieza lo voy a meter a presión entonces volvemos aquí a ver si ya por fin lo hago verifico que todo esté como tiene que estar presiono allí aquí está presiono y allí se me dio ahora que viene ahora bueno vendría a ajustar esto un poco y liberar de liberar la prensa entonces yo voy a ajustar esto un poco aquí y aquí con una pinza y luego voy a liberar luego voy a liberar entonces voy a darle pausa aquí para hacer esto ok ya coloqué esto como quería esta parte de acá de aquí y de aquí y ahora voy a liberar y después de que libere vamos a liberar aquí aguantar acá y liberamos aquí y ahora sacamos esta pieza de acá y sacamos esta pieza de acá y ahora vamos a verificar que el mecanismo del seguro esté funcionando aquí le doy y gira ahora si le doy aquí el seguro ya no gira más está bien bueno esto es el uso de esta herramienta ahora lo que viene es terminar de armar con esto voy a colocarle esto para que no se salga vamos a colocarle esta parte con esta parte allí hacemos una presión aquí pero yo no voy a terminar de armar esto esto después hay que doblarlo eso está en otro video lo que sí es lo de la herramienta esta que es lo que es el centro de mi de mi presentación acá entonces y con esto que está acá podemos armar la cerradura de pomo de una manera muy cómoda ¿sí? no tenemos que maltratarnos los dedos ni meter y volver a sacar por ejemplo este eje de acá porque no quedó como queríamos y bueno y con las incomodidades del caso las incomodidades del caso por supuesto si vieron los otros videos van a ver que aquí falta colocar una tapa unos tornillos y otra tapa y finalmente el pomo eso lo pueden ver en el otro video yo les decía que al final de este video les iba a mostrar un diseño en 3D de esto que está acá porque aquí a lo mejor con esto nos aprecia mucho porque no sé a lo mejor allí sí esa aprecia un poco pero mejor creo que se ve con la parte en 3D entonces fíjense que la parte que vamos a decir que sirve de guía para resorte aquí no tiene los pernos es esta de aquí y y bueno aquí fíjense esta parte de aquí esta parte de aquí y esta parte de aquí es para que entren unas vamos a ver si aquí lo muestro para que entren esta parte de acá bueno aquí está tapado vamos a vamos a decir la saco aquí sacamos esto para que entre esta parte de aquí esta parte de aquí y esta parte de acá ¿sí? pero no solamente pero esta parte de aquí no esta parte que sale aquí esta parte que sale aquí es la que la quería aquí ¿sí? y esta parte de aquí de este lado es la que va aquí ¿ya está bien? y por este lado ¿ok? ahora por este lado va la otra pieza ¿ok? pero vamos a mostrar un poquito más de detalle el la pieza esta ¿ok? allí está la la pieza que queremos y bueno estos orificios son para los pernos estos bracitos acá me ayudan me ayudan de guía y a sostener esta pieza para que no se mueva y bueno eso es todo eso es todo lo que es esta parte que llamé guía de resort en mi diseño no se ve allí pero bueno ya está y la otra parte ahora es la parte que presiona el carro que es esta de aquí ¿ok? ¿por qué así? ah bueno vamos a ver vamos a ver esto acá esta parte esta parte la que iría digamos hacia arriba vamos a mostrar esta parte de acá esta parte sería esta parte de acá y fíjense que aquí tenemos esta pieza no llega de extremo a extremo de un lado al otro lado sino que va de va de está como cortada y esto es por esta parte de acá ¿está bien? entonces esta parte entra allí ¿sí? y por este lado vamos a ver fíjense que si le hiciera si le hubiera hecho completa no entrara entonces es para eso ¿está bien? y ¿qué más? ok la forma esta la forma esta de acá ¿sí? es para que entre esta parte de acá vamos a verlo aquí en el en el en el programa de diseño asistido por computadora y ahí la tenemos ¿está bien? al final lo que hice fue bueno redondear todo esto hacerle lo que llaman filet para redondear para que no quedaran puntas agudas bueno eso es todo lo que les tengo por ahora en este video si les gustó el video por favor bueno los invito a que le den like si no les gustó a que le den dislike estoy pensando hacer un video donde describa con más detalles para la gente que le gusta el diseño asistido por computadora esta pieza va a ser como un ejercicio de explicar que es el programa que que usé entonces bueno eso es todo ya los invito a que le den like o dislike si les gustaba o no esta este video este que más ah bueno que se suscriban a mi canal y si le dan a la campanita bueno van a estar enterados de cuando suba otro video y sobre todo que que compartan entonces eso es todo por ahora saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego un saludo